El campamento El campamento El campamento y estas son las consecuencias de de tan acercamiento vemos que todos los árboles del campamento están destrozados pero es que lo pidieron no es eso sino que todo el campamento en si ha sido arrasado por los paquidermos se supone que aquí había un restaurante y una piscina el restaurante está pero en la piscina sólo queda esto eso por decir algo es muy típica la foto en este lugar de los turistas aquí en la piscina y los elefantes acercándose a beber con los turistas eso hoy obviamente no va a ocurrir no hay nadie dicen que esto pasó hace dos semanas como a nuestro guía nadie le avisó pues toda la hora que es y las enormes distancias que hay tenemos que cuidarnos aquí vamos a ver aquí podemos ver las piscinas de los elefantes no sabría decirles cuánto tiempo son pero menos de dos semanas porque está muy reciente y hace bastante viento ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.